Voy a pedir su mano a la hora que dar de beber Voy a cortar un ramo en uve para mojar su querer Voy a bancar por los yayanes en una yagua de tul Voy a pintar los manantiales como los del cielo azul Voy a prender tu cariñito como con juyo en el mar Y voy a hacer un ramo en uve con hojas de platanal Viene a pedir mi mano, vene Vamos a tomar y un ropado pa' que me quiera por siempre Vaya a prender mi lucero Voy a pedir mi mano, vene Vamos a tomar y un ropado pa' que me quiera por siempre Vaya a prender mi lucero Voy a pedir mi mano, vene ¡Epa! ¡Qué bonito! Y cuando tenga su permiso voy a volar norte a sur Para buscar a mi destino del color que quiera azul Voy a prender tu cariñito como con juyo en el mar Y voy a hacer un ramo en uve con hojas de platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y despedirte a los guantules para inventar el amor ¡Bailando, Nico! ¡Bailando, Nico! Viene a pedir mi mano, vene Vamos a tomar y un ropado pa' que me quiera por siempre Vaya a prender mi lucero Voy a pedir mi mano, vene Vamos a tomar y un ropado pa' que me quiera por siempre Vaya a prender mi lucero Voy a pedir mi mano, vene ¡Arriba! ¡Oye! ¡Toro! Acompa ya, moriru, acompa ya, banana Acompa ya, seco, acompa ya, banana Acompa ya, moriru, acompa ya, banana Acompa ya, seco, acompa ya, banana Viene a pedir mi mano, vene Acompa ya, seco, acompa ya, banana ¡Acompáñame!